Nos encontramos con nuestra compañera, Virginia Priano. ¿Dónde está? ¿Dónde fue el encuentro de Javier Milei, el presidente argentino, con el Papa Francisco? Virginia, muy buenos días aquí en Buenos Aires. Buenos días para ustedes. Y así es, terminó el encuentro tan esperado entre el Papa Francisco y el presidente argentino Javier Milei en esta mañana soleada aquí en Roma. Fue un encuentro largo, más largo tal vez de lo previsto. Duró una hora y diez, fue el encuentro entre el Papa y el presidente argentino y su comitiva, pero estuvieron una hora a solas. Esta hora y diez que duró el encuentro, una hora estuvieron ellos a solas. En el segundo piso de la biblioteca privada del Palacio Apostólico, Milei y el Papa estuvieron reunidos. Luego entró su hermana, Karina Milei, y luego parte de la comitiva que lo acompañaba. Esta hora y diez que duró este encuentro total entre el Papa Francisco y el presidente argentino Javier Milei. Luego el presidente siguió adentro del Palacio Apostólico ya para reunirse con Pietro Parolin y parte de su comitiva. El presidente terminó todo esto y se fue del Palacio Apostólico a las 11.40. Es decir, estuvo dos horas cuarenta en total adentro del Vaticano, que es mucho para lo que suelen ser estos encuentros protocolares entre el Papa en el Vaticano con otros primeros ministros, que era parte de lo que se especulaba. ¿Qué se habló? Todavía no se sabe porque fue una audiencia privada, como ustedes bien saben, por lo cual no hay una información oficial. Sí se sabe, por supuesto, cuáles fueron los regalos, los obsequios que el presidente argentino le entregó al Papa, que fue por un lado una carta manuscrita de Juan José Gutiérrez, que acreditaba a Alberti como representante en Europa. Ustedes saben el fanatismo del presidente argentino con esta figura, con Alberti, con este prócer argentino. También le entregó una imagen de Mamántula, la primera santa argentina, esta canonización que se llevó a cabo ayer en el Vaticano. Y ya la parte más de color, que fueron estos alfajores, estas galletitas de limón, como le gusta al Papa, que también le trajo, que cada argentino que viene al Vaticano le trae. Fue, en teoría, un encuentro cordial, sobre todo por la duración, por la extensión de este encuentro. Bueno, recordemos que había mucha expectativa, ¿por qué? Justamente por los dichos en su momento que Milei había tenido durante la campaña, que luego estas cartas de pedidos de disculpas, estas llamadas telefónicas, pero ya mucho se había anticipado en el día de ayer, porque recordemos que ayer domingo fue la tan esperada canonización de María Antonia de Paz y Sigueroa, conocida como Mamántula, la primera santa argentina, una ceremonia que estuvo presidida por el Papa y a la cual asistió Javier Milei, y donde se dio este saludo, este primer encuentro cara a cara entre ambos, cuando el Papa estaba terminando la ceremonia, ese abrazo, ese diálogo informal, como también se lo conoce al Papa, estos gestos que tiene, por lo cual eso fue una primera anticipación, una antesala de la reunión de esta mañana. Sí, como bien marcas, lejos atrás quedaron esos dichos, las diferencias políticas, y una reunión que resultó muy positiva, de acuerdo a algunos comentarios y también a las imágenes, que de a poco se van conociendo de este gran encuentro esperado, y también veremos lo que resulta en la visita, donde supuestamente estaría programada para este año aquí en la Argentina el Papa Francisco. Sí, por supuesto que uno de los grandes temas e interrogantes era esta invitación, recordemos que Milei ya le había enviado una carta al Papa invitándolo a que visite Argentina en este 2024, ahora la invitación fue en persona, cara a cara, no sabemos la respuesta, por supuesto que algunos medios ya dan cuenta de que el Papa habría aceptado oficialmente, por parte del Vaticano no hay ningún tipo de información, con lo cual todavía no sabemos si esto es así o no. El Papa tiene confirmados viajes, sí para el primer semestre del año, pero no se sabe qué va a pasar en la segunda mitad del año, que es lo que los medios están especulando. Como bien vos dijiste, estas asperezas que parecen ya haber quedado en el pasado, el Papa mismo lo habló por algunos medios italianos, en entrevistas que dio semanas previas, donde dijo que es parte de dichos que suceden en la campaña, que él no lo toma como algo personal, que sabe que son cosas que se dicen, con lo cual entre eso y también la imagen, también hablábamos de que se esperaba cuánto iba a durar el encuentro y también cómo iba a ser los gestos, la cara, las fotos, porque recordemos que en el pasado cuando el Papa se reunió con otros primeros mandatarios argentinos, como fue el caso con el expresidente Mauricio Macri, una reunión que había durado 22 minutos y una foto que también recorrió el mundo, luego el expresidente Alberto Fernández, una reunión de 40 minutos y ahora esta reunión de una hora y diez que acaba de terminar, con un mille que llegó el día viernes, lo dábamos cuenta aquí en DNews, llegó el día viernes a la tarde al aeropuerto de Fiumicino, llegó a la embajada pero luego se fue de la embajada, porque él iba a dormir, se iba a quedar estos días a la embajada, bueno, con un gesto de austeridad, pero después a la noche se fue a un hotel en Día Beneto, aquí en el centro de Roma, se quedó estos días, no tuvo una agenda oficial durante el fin de semana, salvo el día de hacer con la canonización de Mamantula. La agenda oficial y más fuerte es hoy lunes, con lo que fue a la mañana aquí en el Vaticano, él se fue a las 11.40, como te comentaba, con su comitiva, lo espera a la una y media del mediodía en el Palacio del Quirinale, aquí en Roma, un almuerzo con el presidente Sergio Mattarella, donde no va a haber acceso a los medios, es un almuerzo también organizado por el gobierno italiano, y a las tres de la tarde el encuentro en el Palacio Pigi, en el centro de Roma, con su par, la primer ministra Giorgia Meloni, del cual también va a ser otro encuentro privado, sin acceso a poder preguntar o saber un poquito más, y finalmente esta noche, a las 10 y media de la noche, Milay regresa a la Argentina en un vuelo comercial, en un vuelo de Ita, a las 22.30 desde Fiumicino, vuelve Milay con su comitiva, quien se queda aquí en Roma por dos días más, hasta el día miércoles, es la canciller Diana Mondino, con un grupo de empresarios argentinos, se habla más de 30, que van a participar de diferentes actividades comerciales, hay reuniones previstas, tanto con empresas italianas, como con argentinos interesados en invertir en Italia, y viceversa, que se van a quedar hasta el día miércoles. Excelente, Virginia, gracias por toda la información, cualquier noticia, nos volvemos a comunicar. Hasta luego, gracias a ustedes.